A ordenar la salida de esta prueba, partida, la salida es pareja con la ligera excepción de la favorita A.P.S. Moore, queda en el último lugar. Rápidamente, Greek News por la parte interior de la pista con Royal Slato, a la pelea por el primer lugar, se recupera A.P.S. Moore, viene por dentro y viene a luchar el primer puesto. A.P.S. Moore se apodera de la punta, en el segundo está corriendo el ejemplar a Royal Slato, en el tercero Greek News, Daytona Bay corre en el cuarto, Miss Minister corre en el quinto. Luego está corriendo Stardring, se queda Massachusetts, en el último lugar del primero al último, hay escasos siete cuerpos. A.P.S. Moore adelante en 23-3, los primeros 400 metros, Royal Slato corre en el segundo, Greek News por dentro, viene al tercero, hacia el cuarto, Massachusetts. Luego Stardring cuando viene a girar la última curva, entra en la recta final, la recta de Tracte B, la emoción de ganar y la lleva A.P.S. Moore, acelera y se despega con tres cuerpos. En el primer lugar avanza la lleva Miss Minister por dentro con el ejemplar Greek News por fuera, pero A.P.S. Moore se muestra dura de vencer cuando restan 150 metros. Y no lo duden, no puede perder A.P.S. Moore, número 2, 2-20 a ganador, les ganó A.P.S. Moore, número 2. En el segundo, Greek News, en el tercero, Massachusetts, en el cuarto, arriba Stardring, luego Royal Slato, Miss Minister, Daytona Bay arriba en el último lugar.